arroba la radio en línea poné en línea tus ideas conéctate con la radio en línea punto com punto ar hola que tal como les va muy pero muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo programa de mundo azulgrana radio este viernes 24 de julio de 2022 regresamos en vivo al estudio por suerte después de que Agustín Sugeri tantas veces dijo que no hoy estamos de vuelta aquí en el estudio con nuestro querido amigo David Chatter del otro lado la gente de la radio en línea nos recibe siempre en la mejor manera nuestra casa en la casa de mundo azulgrana ya hace más de 3 años estamos acá es más estamos por cumplir claro me dice David Chatter estamos por cumplir 3 años el 1 de julio si no me equivoco o el 2 fue el día que San Luis inauguró o recuperó se acuerdan del terreno de Avenida La Plata el bolso polideportivo y las instalaciones del supermercado ese día nosotros empezamos a hacer el programa el día posterior porque arrancamos un lunes así que vamos a estar tirando la casa por la ventana seguramente con lo que nos va a sacar Caminho la semana que viene así que yo creo que estaremos festejando así que el viernes que viene usted David no almuerce al mediodía venga a ir a almorzar porque el viernes coné todo lo que puedas porque Caminho no se le cae una moneda Caminho trae en vivo todo para la gente de San Lorenzo para nosotros y demás Agustín Sugeri querido Nahuelo de Silota que ha regresado también de su periplo por el mundo hizo la gran barley estamos acá no sé si ha comido insectos pero después el resto ha hecho todo la gran barley ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿cómo estamos? al fin al fin poder regresar a nuestra casa oficialmente sí y este San Lorenzo que es raro ¿no? el otro día he hablado con unos amigos popular Facundo Cés entre ellos ¿sí? ¿todavía? si te decían que el arranque de San Lorenzo iba a ser este más allá de que empezamos a pelearnos no, no, no pero yo lo firmaba con sangre ¿usted se acuerda cómo arrancó Montero? con el equipo pero es distinto Montero tenía más equipo con el equipo paupérrimo que tenés con las lesiones con la expulsión incluso con cosas improvisadas ¿6 de 12 para vos es un arranque? no, no pero para lo que tenías en la previa te lo firmaba no tenés un solo refuerzo tenés un prendido fuego no invicto tenés 6 bajas por lesión 6 bajas yo lo firmaba yo lo firmaba antes no eras así pero yo firmaba a ver antes eras chévere antes eras chévere escuchame el hombre está escuchando y va a salir al aire en un ratito por eso estás diciendo eso lo banco yo también lo banco a muerte hay algo que no me gustó y se lo voy a decir estoy de acuerdo pero claro quiero saludarlo a Luquitas Barbosa lo tenemos en línea de otro lado ya lo vamos a estar presentando una abuela el señorita tiene mucha información me dice pero antes de eso tengo un mensajito que me llega ahora, en vivo a ver esperá ¿quién? ¿sabe que estamos en el aire? MC MC ¿le suena? no ¿cómo que no le suena? MC iniciales ¿qué hora es? 6 y 10 MC no importa está bien en 40 minutos 45 minutos San Lorenzo va a tener oficializado su primer refuerzo y mañana se entrena con el plantel Gonzalo Maroni perfecto está viajando de la boca ya esto para las redes si quieren estamos viajando de la boca terminando de ultimar detalles a San Lorenzo para hacer la foto de la presentación a ver ¿firmó en Boca o firmó en San Lorenzo? a mí me dice ya firmó en San Lorenzo ok porque en Boca tenía que firmar en Boca 18 meses que la foto la sube en un rato en Boca tenía que firmar la extensión de su ínculo está llegando ahora para firmar el contrato me dice ok así que bueno ya mañana va a estar entrenando con el plantel esta es la primera noticia de la tarde aquí en Mundo Sonar de Radio Luquitas ¿cómo anda maestro? ¿todo bien? ¿qué haces Cris? hago un avuelto por suerte acá tranquilo bueno también motivado e ilusionado con el equipo de Rubén Darío pensando en que posiblemente este triunfo empiece a ser una seguidilla bueno muy bien ahí está Luquitas Barbosa yo ilusionado no estoy quiero aclararlo no me ilusiono lamentablemente ¿pero qué es ilusionarse después de Darío no me ilusiono más esto que dice esto que dice el Pipa que esta victoria puede ganar San Lorenzo con un equipo de pibes con un equipo completamente corto ¿pero para qué es ilusionarse? ¿qué sería ilusionarse? de sentir que San Lorenzo puede ganar una serie de partidos consecutivos para pelear arriba yo eso no lo siento yo no lo siento no lo siento lo que sí te digo es que para como estaba pintado el panorama negro este arranque a ver no te quiero decir que Insúa hizo milagros con lo que tenía pero más o menos quiero mandar un abrazo grande a nuestro nuevo CM a Agustín Heredia el hombre le dije exactamente que está trabajando con nosotros hace un tiempo que va a estar manejando todas las redes del mundo sugrana por fin hay quien que trabaje de verdad ya lo hemos perdido a Agustín Zucari ahora lo hemos perdido a Marquito Villop también a Pelique que en su momento estuvo ahora encontramos uno que trabaja de verdad por suerte uno buscando 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 se llega a la realidad y se consigue de rodillas vienen a pedirme que vuelva un abrazo grande para él también estamos en Simulcast estamos en vivo en vivo escuchado por Instagram por Twitter por Facebook y por YouTube de la radio en línea tenemos saludos falta salir por cable que en cualquier momento en cualquier momento mi camino está gestionando algo con el teléfono ya están llegando los mensajes vía Facebook cuando quieras empezamos a saludar a la gente muy bien ya estaremos saludando a la gente Luquitas también sé que tiene algunos mensajes vamos a hablar de la reserva hablando de Maroni que luego va a firmar como jugador me parece que pero hay que hablar para mí del otro refuerzo a ver si viene o no está bien pero digo hablando al principio para arrancar por Maroni que es el que va a firmar o firmó mañana va a entrenar sí prestando atención a las condiciones en las que viene es un tema para charlar pero digo esto demuestra es una radiografía es un ejemplo claro es la desnudez de cómo hoy está San Lorenzo y lo que puede traer San Lorenzo hoy y bueno por eso le cuesta el primero confirmado hasta ahora y por lo menos hasta la próxima semana seguro como mínimo porque no va a venir nadie no porque no le cancaterras a partir del primero de julio por eso la semana que viene mínimamente no va a venir nadie el único confirmado es un jugador que viene a préstamo por 18 meses sin cargo sin opción de compra y el club el dueño del pase que es Boca tiene cada 6 meses la opción de tener la ventaja la vidriera azulgrana exactamente es decir que se la rompe está buena la charla o si no hay una oferta desde afuera San Lorenzo hace 15 goles o 10 o mete 25 asistencias a San Lorenzo le queda 0 pesos está buena la charla vamos a discutir un ratito lo tenemos a Luquitas también que está leyendo a las redes pero vamos a viajar a Brasil porque San Lorenzo habló toda la semana de la posibilidad de contratar a Gabriel Leves este jugador uruguayo que está en el San Pablo que parecía que estaba con un pie afuera pero San Lorenzo eran optimistas San Lorenzo dice que con el jugador tiene todo arreglado yo tengo esa información el Independiente dice lo mismo ay que peligro el Independiente dice exactamente lo mismo que peligro porque mirá vos lo que contás vos lo que decimos nosotros por eso mismo nos vamos a Brasil vamos a hablar con una colega muy prestigiosa que ya nos ha tenido en algún momento y que nos va a contar la verdad de la historia de cómo está la situación de Gabriel Leves en San Pablo Gabriela Brissotti bienvenida a Mundo a su gran arraio Gabi ¿cómo estás? buenas tardes ¿todo bien? hola buenas tardes un gusto estar acá con ustedes hablando una vez más y hablando un poquito de Gabriel Leves un placer para nosotros gracias por atendernos en estos minutitos sabemos que estás con mucho trabajo estás ahí trabajando para las diferentes plataformas de 365 Libscore Libfootball bueno y demás así que con mucho trabajo pero lo hemos hablado en la semana aquí en la Argentina lo único que se habla como dijo en la abuela en el siguiente recién es que Independiente quería Neves parecía que se metía a San Lorenzo casi alguien se anima a decir no bueno va a jugar en San Lorenzo y de repente contame el panorama porque hoy hablamos a la mañana y me dijiste mirá cambió la situación de Neves con San Pablo y lo que parecía que estaba afuera es verdad que parece que se queda ahora sí es verdad eso porque Gabriel Neves no estaba jugando antes estaba como suplente a veces ni relacionado para la partida era quedaba fuera del banco de suplentes entonces todo parecía que Gabriel Neves no iba a quedar Roger Sen nuestro técnico ya había dicho antes que Gabriel Neves no estaba se adaptando muy bien a su idea de juego entonces muy probable que Gabriel Neves no se quedaría pero todo cambió en las últimas semanas Gabriel Neves empezó a jugar más y en las partidas ante Palmeiras por Brasileirão en lunes y ayer ante Palmeiras también por Copa de Brasil Gabriel Neves fue uno de los mejores jugadores en campo y por eso Roger Sen cambió de idea y ahora sí quiere que que se quede acá en San Pablo las noticias que salen por acá es que Roger Sen hasta pidió para que la dirección de San Pablo busque más ahora para que Gabriel Neves se quede entonces por un pedido de Roger Sen muy probable que Gabriel no se vaya más bueno esto de alguna manera yo creo que si está escuchando alguien de San Lorenzo hablo por ahí el manager Caruso Insúa algún directivo empiezan a agarrarse la cabeza porque a mí lo que me contaron recién cuando venía para acá es que en realidad la gente que representa Neves le dijo dame unos días más a ver cómo resolvemos la salida pero si en estos días más se te planta el San Pablo donde tiene contrato hay dos caminos y un sueldo mucho mayor al que percibiría en Independiente o en San Lorenzo pero para hay dos caminos Gabriel a ver si vos lo porque estamos de acuerdo que el pase es de Neves está préstamo en San Pablo correcto no sé si lo tienen ustedes chequeado de esa manera también está préstamo hasta fin de año no se cortó el final no entendí el final si ustedes saben allí en Brasil si es así que es un jugador que tiene el pase en su poder y está préstamo hasta diciembre en San Pablo ¿es verdad? sí es una cuestión un poco complicada porque primero salió de que Gabriel Neves estaba por préstamo en San Pablo pero después no San Pablo pagó un valor a Nacional para tener el jugador y Gabriel Neves no tiene más ningún vínculo con Nacional está medio que con sus agentes ahora es algo de con sus agentes con las personas que cuidan de su carrera creo que me entienden entonces sí se queda hasta diciembre hasta en San Pablo pero podría dejar ahora en medio de año pero San Pablo se va a quedar con Gabriel Neves muy probable entonces no se vaya más y bueno es una cuestión un poco complicada justamente por eso porque San Pablo pagó para Nacional y ahora creo que si quiere quedar con Gabriel Neves creo que tendrá que pagar alguna cosa más para quedar en definitivo con el jugador bueno lo que nos cuenta Gabriela me parece que es un poco la noticia de la tarde porque aquí había mucha expectativa porque es un jugador que interesó mucho cuando se habló al principio nadie creía que San Luis pueda estar en negociaciones con él o que pueda avanzar de repente se había avanzado por ahí la parte contractual pero Gabriela ayer con jugó el partido frente al Palmeiras y fue figura me contabas ¿no? ¿Puedes repetir por favor? Sí por ahí hablo muy rápido yo también Claro Ayer jugó el San Pablo frente al Palmeiras y Neves fue una de las figuras del equipo si no estoy equivocado de la victoria uno por cero ¿no? Sí fue una de las figuras creo que fue uno de los mejores jugadores en campo si no el mejor jugador tuvo muchos desarmes no dejó que el medio campo de Palmeiras jugase bien mucho por Gabriel Neves porque fue uno así de los destaques y no solo ayer como lunes también porque antes San Pablo jugó con Palmeiras en lunes por Brasileirão y Gabriel Neves también fue uno de los mejores jugadores y cuando Roger Sen sacó a Gabriel Neves y puso otro jugador San Pablo no fue al mismo y perdió para Palmeiras pero con Gabriel Neves en campo San Pablo era otro equipo y bueno estás jugando mucho ahora y en las dos últimas partidas fue el mejor en campo Gabriela ¿quiénes son los jugadores que son dos lesionados si no me equivoco no sé si ya lo nombraste me perdí pero si lo nombraste repetí ¿cuáles son los dos jugadores que están en el mismo puesto que Neves y que creo que están lesionados en San Pablo y que por eso se le abrió la puerta en el primer equipo a Gabriel Neves y Luan es uno de los jugadores que está lesionado pasó por cirugía y por eso creo que solo vuelve en el próximo año Tales Costa también es otro que está lesionado pero ese es más simple y creo que vuelve pronto pero Luan es algo más grave que solo vuelve en el próximo año entonces es un tema porque si ya tenés una baja por seis meses mínimamente más allá de que haya otro jugador que vuelva tenés que tener recambio entonces claro por eso lo considero a partir de ahora una pieza más importante en el equipo de Roger Senni mismo porque Tales Costa que es el otro jugador es muy joven recién subió de los de los pibes tiene como 18 años 19 años entonces es muy instable no tiene así tanto tiempo de San Pablo o cosas así por eso creo que San Pablo necesita un jugador más experiente que sería Nevis Gabriela te hago la última y te agradecemos el tiempo de charlar con nosotros sé que estás con mucho trabajo te pregunto digo cómo está la situación también del fútbol de Brasil respecto a lo que son salarios porque aquí en Argentina cuando se ve el fútbol de Brasil se ve equipos poderosos con salarios altos y en comparación con lo que se puede pagar aquí en la Argentina que por ahí vive una crisis económica importante también debe haber mucha diferencia te lo pregunto porque muchas veces ahora como que se dio esto de que los técnicos argentinos van a trabajar a Brasil y por ahí traerlos en este caso lo que quiere hacer San Lorenzo o Independiente no está a tener que darse la mano digo para ver si San Lorenzo todavía le queda una esperanza más allá de que la noticia vos me decís a esta altura de la tarde noche es que en San Pablo dicen que se queda por lo menos hasta diciembre ¿no? Sí se habla que se queda por lo menos hasta diciembre mucho porque San Pablo necesita un jugador para esa posición porque el jugador está afuera hasta las cosas muy jóvenes cosas así pero los otros equipos se preguntó al respecto del financiero eso sí de lo económico sí sí exactamente sí de lo económico creo que acá en Brasil los equipos que tienen mejor económico es Palmeiras y Atlético Minero son los equipos que tienen mejor poder económico y se están contratando Palmeiras justo contrató a un jugador muy joven de Argentina creo que de Lanús no estoy equivocada sí el delantero era una de las promesas sí una de las promesas y todo entonces creo que son los equipos que tienen más poder ahora para llegar lejos de las confecciones internacionales San Pablo vive una crisis creo que la sudamericana puede llegar un poco lejos pero no es algo acá que se pone como favorito San Pablo no es uno de los favoritos a sudamericana o cualquier otro torneo que está disputando la idea es que se mantenga en la primera división del torneo nacional y los otros torneos vamos a ver cómo que se va a quedar pero Palmeiras Atlético Minero son los equipos favoritos para ganar Brasil Irán Libertadores y cosas así así que bueno mirá vos que también es un título importante el San Pablo pelea por mantener la categoría este año entonces sería también una declaración que por ahí aquí en Argentina se habla de San Pablo y uno ve un equipo poderoso muy grande pero por ahí con una crisis financiera importante por eso me da la sensación de que San Lorenzo se animó a ir a buscarlo independiente lo mismo a tratar de poder competir porque si estaban en las condiciones económicas de hace algunos años probablemente no haya tenido ninguna chance ni San Lorenzo ni Independiente y hasta te diría que ni Racing ni Boca ni River de poder competir pero con esto que vos marcas de alguna manera se abre un precedente así que bueno Gabriela gracias por estos minutos como una subgrana que tengas una buena jornada de trabajo un buen fin de semana a disposición para lo que necesites y bueno estamos al habla a ver qué novedad aparece en el día de mañana aunque vos contás la noticia me parece que va a empezar el camino de que por ahora Neves va a seguir en el de San Pablo gracias a usted por la invitación siempre un gusto perdón si no entendí algo no por favor si no entendieron pero muchas gracias siempre que necesiten estoy acá para ayudar a usted a disposición gracias Gabriela un beso grande chao muy bien bueno ahí estaba Gabriela Brissotti con toda la información desde San Pablo contando las novedades de esto que nos cuentan a nosotros y la realidad de lo que se vive en San Pablo ¿sabes cuál es el tema? más allá de que tema Neves lo de Neves quizás es algo puntual porque de golpe el entrenador dice no lo quiero y ahora lo quiere sí ahora ¿cómo puede ser que San Lorenzo no pueda cerrar absolutamente nada? corriendo lo económico pero no puede correr lo económico pero es que sí porque lo económico no siempre termina siendo lo determinante el fútbol de hoy casi siempre el 90% pero vos en algún punto te ponés de acuerdo con un futbolista que puede llegar en condición de libre desde lo económico y se termina todo pero no es tan fácil a ver desde San Lorenzo te dicen que se duplicó el presupuesto para lo que es pagar sueldo no plata líquida para ir a buscar a alguien se sabe que no hay pero tampoco para pagar sueldo pero yo pregunto ¿cómo puede ser que hay otros equipos en una situación económica similar a la de San Lorenzo que pueden traer? pero no que siempre cae ¿quién? por ejemplo mirá Independiente ¿quién vino? ¿cuándo le costó traer a Marcones? no, no no le costó no le costó Independiente se robó a Marcones es el único refuerzo que hoy tiene y no hay ningún otro a la vista hasta ahora está casi igual que San Lorenzo que se robó a Marcones pero vino Marcones porque Marcones quiso venir y metió presión y le puso la plata para salir de leche yo digo lo que le costó la ingeniería no hay otro tipo como independiente que puedan traer refuerzos no existe un futbolista del ascenso pero mará cuando fueron a buscar a Mauro Díaz el pibe de Almine que se fue a otro lado estudiante de Buenos Aires lo salió espantado con el precio de San Lorenzo y le dijo no, ¿cómo? no voy a negociar porque probablemente no me voy a pagar y se fue al exterior para traer por traer y hacer apuestas yo me quedo no me voy a pagar ni por Aymar que no es Gorre ni por tanto es otro está bien lo que vos decís Lucas porque la verdad que el nombre trascendió en carpeta en carpeta en carpeta debe haber 45 o 50 jugadores en carpeta está Mauro Méndez porque San Lorenzo hizo una oferta claro ¿qué pasa? bueno ¿qué pasa? ¿por qué si a Mauro Méndez le haces una oferta cercana a los 2 millones de dólares y esa plata no la tenés para otro jugador eso no le resulta raro? probablemente las maneras de pago no sería una no si San Lorenzo ofreció ahora 32 por algo no se cerró esa plata que vos ofrecés no 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 está para otro lado no es plata fresca o sea vos no tenés para arrancar ese es el problema por eso San Lorenzo tampoco cierra nada vos no tenés para arrancar no podés decirle bueno voy con 700 mil dólares y después no tenés eso por ejemplo por ejemplo ahora Independiente vuelve a la carga por Cauterucho si que no está jugando en el Aldo Civil si se dice que ya Aldo Civil aflojó porque Cauterucho está metiendo presión porque no sé si quiere seguir en el Aldo Civil entonces ahora San Lorenzo no volvieron a preguntar no volvieron a insistir en San Lorenzo no volvieron a insistir ahora no lo sé pregunto si me apuntas le hago yo a mí me dicen que no pero yo digo que Domínguez si Independiente vuelve a insistir y es de los pocos nombres que pidió explícitamente yo no lo traigo yo no lo traigo por eso yo para poner un palo verde la verdad no es un palo verde yo lo traigo ¿cómo no lo vas a traer? yo lo adoro no tenés nueve no tenés nueve el tema es que esa plata la ponen y después no la recuperás con Cauterucho claro eso es lo que viene la exigencia también a ver ¿y qué plata recuperás con Maroni? no, Maroni no es plata bueno, por eso lo digo ¿qué ganas con Maroni? a eso voy no, por fútbol desde lo futbolístico claro, por eso te digo y con Cauterucho lo mismo goles desde lo futbolístico es lo mismo que te puedo sí, pero ahí sí tenés que poner la plata encima Maroni no esa es la diferencia vos tenés que pagar un contrato o vas a la plata Maroni no pero por eso vuelvo al principio del programa es la única alternativa que hoy San Lorenzo tiene para cerrar refuerzos estos jugadores y bajo las condiciones del club que te lo da lo que pasa que antes vos le prestás la camiseta y nada más lo que pasa es que San Lorenzo está en esta misma situación hace años la diferencia es que mercado de pases tras mercado de pases la guita aparecía ¿por qué? porque algún dirigente la ponía de su bolsillo o la hacía llegar hoy como saben que les queda poco tiempo o se endeudaban o se endeudaban la gran mayoría de las veces salía de algún dirigente de hecho de hecho lo reconoció lo reconoció el propio reseor sí, está bien pero hoy desfilan por anemeados todos muchas cantidades de jugadores que han venido en los últimos años y a los cuales sí, y equipos y equipos que se presentan ante la justicia porque San Lorenzo bueno entonces por eso si la plata no la ponía de la bolsillo se hundeaba del club yo igual celebro que eso se hace frenado porque en algún momento se tendría que cortar la fiesta esa sí ahí estoy de acuerdo porque hoy nosotros que seguimos refuerzos y es verdad todo el mundo quiere que el equipo se refuerce pero yo lo dije varias veces lo dije ese mes pasado para mí hay un mínimo 6 meses más de que San Lorenzo tiene que seguir blanqueando su economía pero son de los 6 meses más importantes de la historia futbolística de San Lorenzo todos los 6 meses son impunales no, no, no es lo mismo no son los mismos 6 meses en el 2015 que venías de una tranquilidad absoluta que 6 meses en donde te vas a pelear el descenso hay que endeudarse van a pelear el descenso o van a erradicar los descenso es otro tema que se está hablando de la fallada ¿van a sacarlo del descenso? ¿el año que viene? bueno a San Lorenzo le vendría como un hijo al dedo pero lo mismo que pasó cuando lo mismo que pasó cuando ni bien llegado Tinelli la superliga sacaron los por ahí la diligencia tienen esta información y también juegan con eso bueno pregunto yo lo sé no sé estamos en un país donde las cosas donde el reglamento se cambia sobre la marcha está mal y lo único que le falta a la liga argentina por más que a San Lorenzo lo pueda llegar a afectar de verdad con todo el criterio y con todo el amor del mundo pero digo me parece que también nosotros de nuestro lado lo único que le falta a la liga argentina para perder el poco protagonismo que le queda a nivel mundial es sacarle los descensos y además hay otras cosas digo una cosa les parece porque se está cocinando puertas adentro de AFA y esto es información otra vez un torneo multitudinario como más equipos mínimamente 30 tipo si serio se está cocinando esto en AFA se está hablando se está hablando no puede ser no te creo te creo por eso digo lo de los descensos y así es como San Lorenzo empieza a perder con los recién ascendidos lo de los descensos puede ir de la mano de esto entonces ojo porque esto se está empezando a hablar en AFA digo más paralelamente para definirlo quiero algunos mensajitos a la gente lo quiero escuchar Lucas también que tenía algo para aportar así que a ver primero decime Lucas qué pasaba ahí por ahí el tema es que mucha gente se está preguntando por el contrato de Ceruti y la lesión o sea lo están asociando la lesión al contrato y la renovación es mala la gente lo quieren contar y ampliar ustedes es mala la gente yo creo que Ceruti si no está jugando lo mejor que vio en San Lorenzo por el mejor del equipo pero por escándalo a ver muchachos el tema de Ceruti ¿ustedes realmente les llama la atención una lesión de Ceruti? Ceruti se lesiona desde que nació bueno por eso te digo nunca lo voy a correr tanto como estos no increíble y aparte de San Lorenzo está jugando el contrato y apela a su velocidad es el mejor de San Lorenzo junto bueno ahora con la aparición de Leguizamón pero digo es el mejor ahora qué raro que es todo esto junto con Gatoni si querés que te lo suba el podio terminamos el año pasado hablando de Fernando Mercado Fernando Mercado fue la gran aparición de la última parte del 2021 del último año arrancamos el año hablando de Martegani y en junio para Julio ya hablamos de Leguizamón la verdad que así todos los problemas que tiene San Lorenzo vos fijate lo lindo que es todo esto viste cuando dicen no los pibes no pueden jugar qué va a ser lindo yo estoy sufriendo qué va a ser lindo en la crisis que aparece un pibe como Leguizamón que te hace dos goles en dos partidos y decís che no podías jugar antes Leguizamón no estaba Leguizamón no no estaba no estaba para jugar antes pero muchachos qué estamos discutiendo dale para traer a quién dale a los estantes que lo dicen no eso no no me mezcle las cosas si no podemos discutir no es lo mismo no es lo mismo una cosa es traer por traer nombres por nombre que no estoy de acuerdo y por eso lo van con muerte Insuago aunque se plante digas la verdad que traer por traer no quiero no está perfecto pero Insuago es el tipo que conoce toda esta historia bueno por eso te digo y se lo ha fumado incluso con su hijo jugando en reserva en esa camada que Gallego seguía prácticamente todos los partidos de la reserva presente veía como primera en ese momento no llegaba ninguno ni su hijo ni el resto de los que estaban fijate cuántos llegaron de esa reserva campeona del Pampa a la primera me parece que una cosa es decir traer por traer y otra cosa es decir están los pibes para la primera porque por algo por algo Leguizamón no está llevando a los 90 minutos por algo lo está llevando a poco independientemente de la necesidad yo no puedo entender ¿por qué Perruzzi no entró hasta ahora que tenés a Ortigosa con Pubialgia que tenés a Elías jugando en otra posición? eso es lo que te estoy diciendo bueno pero es un tema de los técnicos no es un tema de los técnicos es un tema de los pibes los pibes llegan a la maduración en metapas distintas es lo mismo un pibes de 16 años que puede llegar a la primera como agüero que un pibe que por ahí explota a los 22, 23 años no vas a hablar de los técnicos anteriores de verdad no tiene más más allá de los técnicos de la maduración de los pibes no vamos a allá de los técnicos no vamos a allá de los técnicos vamos a allá de los técnicos todos los días el Montero no sabía ni quiénes eran de verdad te lo digo totalmente el Montero quien era el Guizamón quien era Houch vino con lo que le contaron igual que Carrasco cuando se sentó a hablar ahí y si no lo tenía vergunso era lo que era la rueda en un papelón dale no jodamos estoy de acuerdo ahora los pibes tienen dale otros mensajes que llegan acá a las redes sociales bueno sigue la cuestión de 9 está caliente la cuestión de 9 acá y no hay 9 está preguntando por el 9 de Tigre por el 9 de Tigre si es verdad las rumores que hay por el 9 de Tigre y la lesión de Martegani si es una posible venta bueno esos son los mensajes que más no llegó de nuevo no aumentaron la oferta no se descarta esto ya lo dijimos en un principio no descartan de que Verona diga che bueno a ver 4 no te cierra bueno a ver busquemos la huesta pero ahora no llegó no es que no se va el Verona o sea eso está abierto a negociarse lo quiere negociar aparte de ahora les voy a decir el momento que tenía Martegani ojalá lo pueda repetir digo porque si Martegani vuelve después de la lesión y tiene el presente que tuvo vale más de 4 o 5 palos pero tampoco Martegani se rompió el ligamento es una lesión no bueno está bien pero en el partido jugó igual no es fácil pero todo juvenil tiene meseta sobre todo si te enteras que te estás buscando Europa no es fácil no es por ponerme jugadorista digo a nivel mental no es lo mismo pero son humanos a ver yo quiero decir una cosa jugarle y sabón y ahora vamos a estar dando el equipo y quiero escuchar primero a a Barrio dale Leizamón se perfila para ser titular en reemplazo de Seruti si que tiene una no llega a Seruti no es desgarlo pero está si juega corre el riesgo de desgarrarse y entonces es complicado que este no va a llegar va a jugar Leizamón si probablemente primera vez que de entrada venía entrando perfecto en los segundos tiempos que en el sistema de insuba de contragolpe en el segundo tiempo explotaba su velocidad de hecho los dos goles que metió fue de contragolpe si si bueno si tiene un partido regular no se destaca yo le pido a la gente sobre todo no la gente no tiene paciencia le van a tener paciencia la gente le tiene paciencia le tenemos paciencia a todos los pibes porque esto es así pero oíste lo que fue la gente en los primeros partidos porque esto es así oíste lo que fue la cancha de Salonelso los chicos hay que oíste que hay que sacarse el sombrero hay que ponerse de pie para hablar de la gente de Salonelso como siempre porque ahora empieza a entrar te clavan un martes a las 3 de la mañana y la gente ve igual como mucho fervor atrás de un pib bueno pero acodo gol en dos partidos está bien que la pobreza de Salonelso pero oíste lo que hizo que se ilusione con algo pero oíste lo que hizo cuando cuando Villalba corría se mandaba esas corridas en el 2013 la gente también estaba ilusionada las comparaciones que son que yo digo que no sean ciertas por ahí son ciertas pero es apresurado ahora todavía démosle un poco más de tiempo yo me decido estoy de acuerdo hablando de tiempo hablando de goleadores porque realmente se le abrió el arco de pedal si hablamos de goleadores no podemos escuchar al que vamos a escuchar bueno yo no es santo tampoco ni mi devoción ni mucho menos no está tremendo no pero dicen goleadores si hay algo que no tiene esta junta que hace con Facundo C bueno pero tendría un puente ahí como para enganchar y no le perdonás un gancho hay que meter hay que ir así hay que meter el chivo Pavoni hay que meter viejo dale no perdona a uno no perdona a uno hay que volver por Zoom me dice hay que volver a estar al Zoom bueno a ver hablando de goleadores se le habló el arco hoy habló a Dan Barreiro este mediodía en las conferencias que hace la Liga Profesional de Fútbol el primero habló el doctor López Cranjouc y el arquero de Tigre que se le fue de apellido Gómez Gómez que es el arquero de la reserva a los dos arqueros del partido que se va a estar jugando en estos días pero habló a Dan Barreiro representando a San Lorenzo en la Liga fue a las 2 de la tarde un evento que hace la organización del fútbol para darle un poco más de marco a este campeonato argentino y es el momento cóler de la semana ¿por qué lo elegimos momento cóler de la semana? abrazo grande a Diego Gastón de cóler y a toda la gente que siempre nos acompaña abrazo grande porque Barreiro habló del tema de la gente y de no poder ganar con condición de local y habló justamente después de la victoria frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por eso momento cóler de la semana ¡Adan Barreiro! por ese lado por ahí son partidos que hay que jugarlos la verdad que todos los partidos que nos tocaron de local fueron muy pesados rivales muy duros que también fueron a buscar la victoria en nuestra cancha sabemos bien que el presente hoy en día en San Lorenzo nos venía costando bastante tanto así que en el año todavía no pudimos ganar un partido local pero bueno yo creo que estamos haciendo bien las cosas estamos sacando resultados que de a poco van siendo lo que queremos el partido pasado pudimos conseguir una victoria muy importante de visitante y bueno quiera ser que este partido local sean los primeros 3 puntos para San Lorenzo en la casa bueno ahí está el momento Coller de la semana abrazo grande a mi amigo Gastón a la gente de Coller que siempre nos acompaña vamos a tener unos regalitos para ustedes y para la gente también por Dios ya estamos acá tres años nos recibí nada todavía ¿usted recibió o nos recibió de la otra vuelta? no recibí todo Billion se lo llevó maldito Billion bueno a ver si tenemos pautada la gata con un protagonista a ver si nos atiende pero bueno quien te dice vamos a intentar pero mientras tanto te pedí un mensajito de la gente y les quiero contar de Torrico tengo información de Torrico ahora que va llegando bueno a ver pero en un ratito contame algo de la gente domingo 13 horas el partido hay tempranito hay que ver si hay que comer después antes eso dale arbitraje los rabios las que no lo comerán a las 11 de la mañana o a las 4 de la tarde arbitraje de Ariel Penel bueno dale pensajito de la gente un saludo para Matías desde Esquina Corrientes Raúl que dice elecciones ya Carlos que nos saludan así de siempre Raúl dice los pibes son los refuerzos reemplazaron a Ortidoza y Zapata que más minutos ya para Sequeira en primera va a jugar en reserva creo bien bien no necesita fútbol pero al oyente si Fernando dice la selección juvenil que busque jugadores de otros equipos está convocado ya hay si hay Silva Silva el lateral no Dante no no Tomás Tomás Silva Neves es 8 necesitamos un volante central de marca gracias por todo Neves que más que más que más a ver Gabriel dice no pueden abrochar un 9 falta de imaginación y bueno es un poco lo que pienso es una de las posiciones más complicadas para reforzarte Boca busca 9 River busca 9 y el más caro y el más caro y lo demás bueno hay necesitas un poquito de imaginación independiente con imaginación que a quien llevó el que clavó a San Lorenzo que hizo el gol el otro día Venegas Venegas si bueno me lo trojó por la ventana Huracán con imaginación trajo a Cócaro libre de Chile tiene que haber imaginación bueno ahí está a ver si lo podemos saludar ahí nos escucha le damos la bienvenida al técnico de San Lorenzo a Rubén Darío y Sua que nos entiende ¿Puedo poner de pie? el querido Rubén Darío y Sua Rubén bienvenido a Mundo Subirana ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes un saludo para todos ustedes gracias por atendernos Rubén antes que nada hemos charlado tantas veces antes de este momento ¿no? Pandemia en la pandemia después de la pandemia contame Rubén antes de hablar del equipo y demás unos minutitos contame si todavía caíste que estás otra vez dirigiendo el club de tus amores dirigiendo tu club Rubén claro bueno sí la verdad que ya se hoy ayer ayer cumplimos cinco semanas a cargo del equipo bien contento trabajando mucho tratando de darle al equipo una identidad de juego instalar determinada metodología de trabajo todo lo que un cuerpo técnico busca apenas hace cargo pues sí contento de estar en un lugar que en cual yo me siento muy a gusto Rubén ¿con qué San Lorenzo te encontraste más ya del momento especial que por ahí vives de lo económico y ya vamos a estar charlando un poquito del equipo de los refuerzos y demás porque te lo preguntamos en la conferencia ni bien llegaste pero ahora ya llevas cinco semanas de trabajo donde empezaste a ver el día a día a nivel instalaciones a nivel plantel a nivel no podemos compararlo porque pasaron 20 años de tu primera etapa pero digo ¿con qué club te encontraste? digo ¿qué San Lorenzo viste ahora que llegaste? bueno la verdad que el área del fútbol profesional la infraestructura del trabajo es muy buena mucho mejor de la que me tocó vivir a mí en mi primer periodo como entrenador hay muy buenas condiciones de trabajo los campos de juego están muy buenos los vestuarios el gimnasio la sala de video todo lo que hoy en día necesita el fútbol de alta competencia San Lorenzo lo tiene el otro día antes del partido con Arsenal me vino a saludar el vestuario Pablo Michelini y estaba sorprendido ¿no? con lo que se había encontrado nosotros la última vez que nos habíamos visto fue en el partido de pelea de Pipi Romagnoli y bueno estaba muy gratamente sorprendido y me decía si nosotros hubiésemos tenido esto lo que hubiésemos hecho ¿no? riéndose por supuesto así que bueno en ese aspecto me encontré con algo superior a lo que yo esperaba y después obviamente hay un plantel con muchos jugadores jóvenes casi todos ellos con excelentes condiciones naturales y bueno estamos intentando de acá al final del libro de pase intentar terminar de armar el plantel para después eso transformarlo en un buen equipo eso lleva mucho tiempo y mucho trabajo conseguir armar un equipo de fútbol pero bueno en ese camino estamos y veremos si antes de que el cierre el libro de pase que faltan dos semanas podemos traer algún jugador que nos pueda brindar cierta garantía de rendimiento pero esto es muy conforme con el plantel que tenemos hasta el momento Rubén sabes que recién justamente hablábamos de eso del tema del mercado de pases de lo difícil que está siendo por este mercado típico para todos los clubes y puntualmente para San Lorenzo que además del mercado típico se suman las cuestiones económicas las cuestiones dirigenciales ¿cuántas veces te agarrás la cabeza por día sabiendo que tenés un plantel corto que encima por cuestiones futbolísticas hasta se te hizo más corto porque tenés lesionados bueno hasta tuviste la expulsión de Ciro digo ¿cuántas veces te agarrás la cabeza porque no están llegando refuerzos vos los esperabas incluso esa misma semana de presentación es muy dificultoso este plantel corto para el día a día a ver obviamente que no es sencillo y uno siempre como entrenador busca optimizar los recursos la excelencia en cuanto a la calidad del armado un plantel para eso se necesita el primer requisito indispensable es tener mucho dinero o cuando tenés la posibilidad de en un mercado de pases tener un presupuesto no sé un número grande 15 20 millones de dólares es mucho más sencillo porque vos elegís 5 jugadores que te salgan 4 millones de dólares y sabés que no le va a cerrar cuando no tenés ese presupuesto es mucho más complejo y bueno ahí nosotros tenemos que siempre dije que entre traer un jugador que el cual no esté convencido o que no nos dé cierta garantía de rendimiento prefiero ahí utilizar a un jugador de divisiones inferiores y por suerte yo me he encontrado con con muchos jugadores muy interesantes que yo ya los había visto por supuesto a la mayoría de ellos después en el día a día le vas redescubriendo las cosas buenas en primer lugar y después que corregir pero sí es por supuesto que es necesario que nosotros teniendo en cuenta que este es un torneo largo podamos fortalecer el equipo en las tres líneas que es lo que yo dije desde el primer día Rubén bueno la información que tenemos acá es que está firmando en estos momentos Maroni que va a ser tu primer refuerzo un hombre que seguramente mañana ya va a ser la primera práctica es un hombre que seguramente va a aportar fútbol va a aportar elaboración ahí en el medio y después que vos obviamente la otra vez dijiste dos por línea hay que ver porque son seis jugadores bueno ya tenés uno serían cinco más y faltan dos semanas para que termine el libro de pase pero ¿qué puesto priorizás? o sea ¿cuál es la prioridad? vos te dicen mirá Rubén no sé viene Caruso mañana el manager y te dice mirá tenemos que ir a tenemos esta plata pero es por uno vos decís bueno vamos al nueve o vamos a un lateral o vamos a un cinco o sea ¿dónde es que pones el foco ahora? no en orden de prioridades yo en ese aspecto siempre creo fui muy claro San Lorenzo en los últimos dos torneos perdió muchos jugadores de ataque sí y esencialmente lo que estamos buscando el primer día es uno o dos delanteros que nos den garantía de gol de eficacia en los últimos 25 metros de la cancha después también mediocampista yo dije dos jugadores en posición de ataque dos mediocampistas y dos defensores simplemente no hay que hacer demasiado no hay que tener demasiado ingenio solamente cubrir los lugares que quedaron vacantes en estos últimos te diría ocho nueve meses porque San Lorenzo eso fue perdiendo en esos lugares jugadores que cuando llegaron al club eran considerados importantes y lo que estamos buscando es ni más ni menos que cubrir esos lugares Lucas ¿cómo estás? bueno primero decirte que la gente en las redes sociales está a full bancándote felicitándote y diciendo que te banca no solo tu llegada sino tus decisiones a partir de lo que tengas que tomar y creo que eso está bueno que el hincha de San Lorenzo hoy en día está full y metido no solo con el equipo sino también que vos podés sacar esta situación adelante la pregunta es la siguiente con respecto a lo que vos llegaste y a la actualidad que hoy ves ¿en qué sentís que mejoró el equipo cuando llegaste? ¿qué deficiencias encontraste a nivel defensivo quizás a nivel del armado de los ataques y que hoy decís bueno en estas condiciones hemos mejorado o estamos en camino a lo que yo estoy buscando? Y cinco semanas en fútbol es nada viste sobre todo cuando vos arrancás un periodo nuevo después de una finalización de un torneo donde al equipo no le había ido bien los últimos dos torneos habían sido muy complicados para San Lorenzo sería de mi parte poco preciso si yo te dijera que algo ha mejorado mucho en este escaso tiempo si estamos muy conformes si tendría que elegir dos aspectos puntuales ayer lo hablaba con el profesor Gabriel Martínez Poch que es un preparado físico de excelencia un especialista en la materia y él me dijo que notó mucho progreso del primer día las evaluaciones periódicas que él hacía en forma semanal que notó un crecimiento muy importante en el aspecto físico y eso creo que se ha ido notando en los cuatro partidos que hemos jugado el equipo ha tenido un crecimiento muy importante en el aspecto físico para sostener el ritmo de los partidos la intensidad del juego nunca el equipo en los cuatro partidos mostró deficiencias antes de que finalice el compromiso y eso era algo que nosotros buscamos el primer día sostener la intensidad del juego la que te vaya marcando las necesidades tuyas propias o la intensidad que te imponga el rival de hecho por ejemplo uno de los equipos que más corre en el fútbol argentino es Neil Solvoy nosotros ese partido lo sustituimos bien e incluso los últimos 20 minutos terminamos dominando el juego y con alguna posibilidad de convertir pese a que creo que el resultado terminó siendo objetivo en cuanto a lo que pasó en el desarrollo del partido y también el crecimiento colectivo tratar de ir adaptándole al equipo cultura táctica que vaya siendo cada vez más eficiente cuando no tiene el equipo o la pelota en su poder así que yo tendría que remarcar algo con lo cual hemos crecido en estas 5 semanas son esos aspectos y todavía nos queda muchísimo por evolucionar todavía Rubén te quiero hacer dos cortitas antes que te pregunten también los compañeros porque hay mucho para preguntarte de Leguizamor y la verdad que hay mucho entusiasmo en la gente de San Lorenzo la primera es ¿estás desmitificando esto de que viste las generaciones de los técnicos no, los técnicos de hace 15, 20 años por ahí no trabajan de la mejor manera y viene en San Lorenzo y se le ve un equipo que mete que corre se dice que no se trabaja lo físico que no se trabaja lo físico que los de ahora son mejores y está rompiendo con ese esquema esa es la primera son frases hechas que uno dice una cosa quedan instaladas se repiten en forma sistemática y se transforman en verdad es poco comprobable en el fútbol como la vida mucho más el conocimiento que le da claro un científico que sea un genio a los 25 años te descubre una vacuna que te puede curar un virus por ejemplo y lo mismo lo puede hacer a los 50 y a los 70 años claro y está obteniendo el mismo resultado y en fútbol es lo mismo son frases hechas el tema de la edad los equipos se arman de atrás para adelante otros lo arman de adelante hacia atrás yo creo que los equipos se arman de adelante hacia atrás de derecha a izquierda a izquierda a derecha porque tienen que cubrir toda la faceta del juego en el perímetro del campo de juego son frases hechas lo dice uno el otro lo repite acaba de ser quien acaba de ganar la Champions un entrenador de más de 60 años claro y la copa del rey en España la acaba de ganar Manuel Pellegrini que tiene cerca de 70 creo el tipo está lúcido saludable y capaz que hay muchos entrenadores jóvenes que dirigen 4 años 5 años 10 años y nunca ganan nada yo creo que no tiene nada que ver con la esencia lo importante es que te guste el fútbol estudiar capacitarte creer que con lo que sabes no te alcances todos los días buscar aprender estar actualizado estudiar rodearte de gente capaz profesional yo acabo de por suerte de poder armar el mejor cuerpo técnico de mi carrera mira nunca había podido estar rodeados y cubrir toda toda la faceta nosotros somos un cuerpo técnico de 5 hoy en día hay cuerpo técnico de 8 10 15 pero nosotros con 5 eslabones cubrimos toda la faceta que necesitamos en el trabajo de campo que es lo más importante y el aspecto organizativo y a eso hay que agregarle que San Oneso tiene un preparador físico un preparador físico permanente un preparador de arquero permanente gente del área de médica permanente pero bueno para terminar con la respuesta a tu pregunta yo creo que importa mucho más las ganas de trabajar y la capacidad y el conocimiento que la edad que uno tenga así pasa lo mismo desde mi punto de vista en el periodismo en la medicina y en cualquiera de las facetas que uno quiera investigar Rubén a ver te quiero hacer esta pregunta pero entenderla del lado que te lo voy a preguntar porque vos fuiste un ídolo como jugador y como técnico volviste fuiste campeón y tal vez el fútbol fue un poco ingrato o San Lorenzo fue un poco ingrato con vos hasta ahora que se te dio la oportunidad de volver a dirigir el equipo y probablemente lo hayas merecido mucho tiempo antes y tuviste que esperarla y desearla y por ahí no era el mejor momento te quiero preguntar por una situación que está dando vueltas vos lo aclaraste dijiste que el puesto estaba cubierto pero te tengo que preguntar por Puerto Rico digo es una decisión técnica tuya o táctica de cambiar de arquero que ataje batalla vos contaste que te gustaba también en la previa y demás digo vas a hablar con Puerto Rico vas a preguntarle cómo está te preocupa que por ahí no esté del todo convencido de seguir te enteraste de todo lo que se habla de todo lo que se dice si por supuesto que yo hablé con Sebastián desde el primer día si y con la mayoría de los jugadores los pocos jugadores de experiencia que hay en el plantel claro desde el primer día con ellos con el resto de los jugadores jóvenes marcamos determinados parámetros línea de conducta aspecto organizativo cómo iba a funcionar la interrelación entre el cuerpo técnico y los jugadores basada en el sentido común no hay ningún misterio le dije a todo el mundo que arrancaba de cero y para vos era el caso puntual puntual de Sebastián me acuerdo después del partido con Arsenal me preguntaron en la conferencia si estaba preocupado por el momento de Torrico quiere decir que aparte de la pregunta ahí ya había implícita una opinión claro no digamos positiva con la actuación que había tenido ese día supuestamente de acuerdo a quien me lo preguntó yo le dije que no que no estaba preocupado por una razón muy sencilla como yo creo que en ese lugar San Lorenzo está bien cubierto porque tiene dos muy buenos arqueros como Batalla y Torrico punto número uno punto número dos nosotros no habíamos tenido posibilidad de hacer una pretemporada de 30 días jugar 5 o 6 partidos amistosos para en este caso puntual del arco que juegue 3 partidos un arquero y 3 partidos otro y después decidir toda la decisión a la segunda semana tuvimos que empezar a jugar contra Independiente que puso en la cancha si vos de la formación Independiente salvo el arquero Sosa que había sido citado para la selección en Uruguay después los otros 10 jugadores eran los mismos que habían jugado contra el Ceará por la Copa Sudamericana todos jugadores con recorrido buenos jugadores individualmente nosotros tuvimos dos semanas para preparar el equipo y bueno elegí a los que estaban en el mejor en el mejor momento de preparación de la escasa preparación que tuvimos y tuvimos que decir y después durante el desarrollo del día a día cada semana para nosotros era fundamental aparte del trabajo darle competitividad en el aspecto físico técnico táctico en lo colectivo y el desarrollo del conocimiento una cosa es la visión que vos tenés cuando ves los partidos y otra cosa es cuando vos trabajás en el día a día así que para mí lo tomé con algo con relativa naturalidad vuelvo a reiterar yo creo que San Lorenzo tiene dos muy buenos arqueros y yo en ese aspecto estoy tranquilo y en otros lugares yo obviamente sería ingenuo en mi parte hacerlo público porque todo lo que digo yo como entrenador de San Lorenzo lo está monitoreando el entrenador con el cual voy a jugar este fin de semana y el otro no voy a públicamente a delatar cierta debilidad que podamos tener pero en ese lugar precisamente es el lugar que más tranquilo estuve del primer día ¿por qué? y porque Torrico venía a hacer un buen torneo en el anterior y Batalla es un muy buen arquero al cual San Lorenzo lo contrató en junio el año pasó y solamente había jugado un partido yo creo que con esto termino la respuesta yo lo hablé el primer día con todos San Lorenzo tiene un plantel muy numeroso en jugadores jóvenes y muy poco en número de jugadores de experiencia algunos de ellos le había tocado vivir una etapa muy buena en el club caso bueno Torrico Ortigosa Blandi que les tocó vivir la gloria con el club esos jugadores ahora pusieron el hombro en un momento muy importante y yo creo que eso siempre hay que valorarlo se arremangaron se quedaron en el club se podían haber ido si ellos querían y eligieron estar en este lugar punto número uno y punto número dos y con esto cierro la respuesta hay una cantidad de jugadores jóvenes que tienen hambre que le dan valor al lugar en el que estás en el que estás mejor dicho y hasta ahora con ese combo estamos compitiendo esperemos antes de cerrar el libro el pase terminar de armar el plantel con jugadores que nos den soluciones y de esa manera generar la competitividad que se necesita en el día a día para transformar primero al plantel y después al equipo en algo que sea competitivo y con visión de futuro Rubén te hacemos la última te agradecemos el tiempo porque la verdad que nos estamos pasando un poquito de la gentileza también de Marcela Nicolado y tu tiempo que estabas con la reunión la última vale la cargación de estado si por eso es como que se había generado cierto ruido pero bueno vale lo que quiso decir también cuando le preguntaron eso sobre el a ver Rubén teniendo en cuenta que sos un tipo que no tiene problema quemaste un poco los papeles también de los técnicos modernos como decía recién Chris de la cuestión esta de no adren el equipo de cerrarlos entre las mañanas y un entrenamiento abierto se ve vamos a ver la práctica Rubén digo ¿tenés ya el equipo confirmado o te podés preguntar o vas a esperar hasta mañana el equipo para el domingo no prácticamente ya lo tengo en mi cabeza nosotros mañana vamos a hacer otro trabajo táctico de campo que siempre es lo que hacemos 24 horas antes para ya tener decidido el equipo como arranca el único jugador que está descartado y más que nada por prevención que por otra cosa es Ceruti él tuvo una molestia muscular sobre el final del partido hizo un esfuerzo muy grande hacia atrás para tapar el costado la subida lateral derecho y ahí se le establece un músculo y todavía no estaba hoy habían pasado ya 72 horas y me dijo todavía tenía alguna molestia entonces preferimos no arriesgar porque después a veces esas que son molestias que se terminan después solucionando en los próximos dos o tres días y después arriesgamos y se desgarra tener que esperar tres o cuatro semanas el chico el chico Perruzzi que venía con una contusión que se le había producido en el partido con Neurs en Rosario y está mucho mejor creo que vamos a poder tenerlo como mínimo en el banco suplente el chico a veces los jugadores jóvenes tienen tantas ganas de jugar que le esconden al técnico el cuerpo técnico al cuerpo médico el cuerpo médico le esconden en algún problema y yo en vez de enojarme con él yo le di valor que es un pibe junto con casi todos los pibes ahí jóvenes tienen hambre quieren jugar que les duelen algo les gusta entrenar yo le di valor a ese gesto después lo tuve que sacar no sé cuánto 25 minutos yo lo veía que estaba quieto que estaba quieto yo digo algo le pasa algo le pasa y después cuando lo saqué yo creo que es Elías ¿no? el que te hace el gesto primero ¿no es Jalil el que te hace el gesto del cambio? no, no, no yo lo veía quieto ahí y después hubo una jugada donde se paró creo que por una una lesión de un jugador dentro del cuerpo médico de Central Córdoba y yo vi que se agarraba el muslo entonces ahí me terminé a cuenta que algún problema había porque estaba quieto estaba más quieto de lo normal el chico corre mucho muy dinámico luchador y después cuando vino a Luanco ahí a los 5 minutos cuando se paró el partido me acerqué otra vez a Luanco y le dije levantate el pantalón y cuando se levantó el pantalón vi que tenía esas cosas que se ponen ahora esas cintas que se ponen que tienen claro preventivas y tenía un mapa ahí tenés un mapa y quiere decir que no me dijiste que te dolía pero bueno se lo dije riéndome y por suerte pida está bien y bueno tenemos jugadores jóvenes que tienen hambre que quieren quieren defender el escudo tenemos jugadores de experiencia que les tocó vivir la gloria a Canis Rui se quedaron a poner el hombro así que estamos muy contentos con el comportamiento personal y profesional de todo el plan podemos confirmar que va a jugar Leizamón por Cerruti y va a entrar Shiai para que Jalil se corra al medio más o menos ahí lo tenemos estamos ahí si la verdad que si no hay ningún problema después del entrenamiento mañana en lugar de Cerruti va a jugar Leizamón y en lugar de Perruzzi va a jugar el Jial después si no hay ningún inconveniente el mismo equipo del día martes Rubén gracias por estos minutos conmundo su gran amanía te vemos en la práctica te vemos un saludo y bueno lo mejor para domingo ojalá que podamos ganar de local que la gente lo esté esperando y probablemente se pueda lograr abrazo grande gracias bueno gracias a ustedes por haberme llamado y a través de ustedes le mando un saludo un abrazo a toda la gente de San Juan que esté escuchando el programa gracias Rubén abrazo grande un crack Rubén no insuga la verdad confirmó el equipo acá el Mundo Subgrana está para las redes sociales ahí lo ponemos también el equipo confirmado de novedad inconveniente nos vamos gracias Luquita nos quedó un montón de cosas pero la rompió toda porque ha gestionado la nota gracias a Marcela Nicolá también a todos gracias Ancilota gracias querido Zucari a toda la gente nos vamos nos reencontramos el próximo viernes ya se viene atentos se viene una tarde futbolera conduce Facu Surgiel aquí en la radio Elina nosotros nos vamos antes del próximo viernes y ojalá que el próximo viernes tengamos una victoria de San Lorenzo que tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima semana chau tenía no no entonces no 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 Gracias.